El congresista Alfredo Apecuello sigue firme con sus compromisos políticos en el Departamento del Cesar. Es por ello que ha iniciado una serie de visitas a diferentes gremios empresariales de Valledupar con el objetivo de recibir su respaldo en los próximos comicios que se realizarán en el mes de marzo. Empresas como la Asociación de Técnicos de Valledupar Azotevac, Todo Limpio y Franja Fucsia, quienes son generadores de empleo formal en la ciudad en esta ocasión, realizan una alianza para unir fuerzas y formular proyectos productivos de la mano con el movimiento Equipo Azul. El aspirante a la Cámara y líder del Partido Conservador en el Cesar espera el apoyo de estos gremios y la unión de otros más para anidar ideas, desarrollar acciones que los vallenatos y que la región necesita, tales como recuperar el crecimiento económico, fortalecer el empleo y luchar contra la pobreza.